Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, hoy os traigo una reseña de Skin Labo ¿Será que funcionan estos productos? ¿No funcionan? Os lo voy a explicar todo, así que comenzamos y dentro vídeo Bueno, pues lo primero os quería comentar cómo descubrí yo esta firma de productos Skin Labo Y era que estaba pues navegando un día en Facebook, que raro yo en Facebook, verdad, en las redes sociales Y me vi un anuncio donde ponía que había un serum el cual lo probabas gratis y solo pagabas los gastos de envío Total, que es una publicidad que ellos tienen puesta tanto en Instagram, también la tienen en Facebook Y seguro que a lo mejor navegando en Facebook y demás os ha salido en el feed de noticias este tipo de publicidad Y a lo mejor queréis saber pues si los productos funcionan, si no funcionan, si esto es real, si a lo mejor Oye, y si pago y luego no me envían el producto y ese tipo de cosas Comentaros que bueno, yo antes de pedir el producto leí lo que es los comentarios de la gente Y mucha gente estaba contenta y habían dicho, oye pues sí, mira, he recibido el producto Y solo he pagado los gastos de envío Entonces nada, me decidí a hacer un pedido Hice el pedido y en este caso el producto que estaba en promoción es este de aquí No sé si se ve muy bien, os lo dejo en la foto Y es un serum que elimina lo que es la fatiga, vale Así que lo que vamos a hacer es que os voy a dejar debajo de este vídeo el link Donde ahí vais a poder probar el producto que tienen ellos actualmente en promoción Porque a lo mejor no es este mismo, creo que hoy tenían por aquí un contorno de ojos, vale Ahora os lo voy a enseñar Y entonces si clicáis ahí, tenéis que estar en Facebook Podéis probar este producto, el producto que tengan en promoción Solamente pagando los gastos de envío, vale Entonces os cuento Yo hice mi pedido por internet Pagué, el producto vale 21 euros Y yo pagué solamente 7 euros de gasto de envío O 7,50, una cosa así Total que te mandan un correo electrónico Y te dicen que te llega pues dentro de 3 o 4 días Creo que tienen también la opción de que tú pagues el producto Cuando tú lo recibas en tu casa Contra reembolso lo que es el gasto de envío No estoy ahora segura, vale Os dejo en la web la información aquí abajo Donde vais a poder tener la certeza de lo que os van a cobrar o no Pero vamos, que sí, que no es ningún rollo Que Skin Labo manda los productos Que solo pagas lo que es propiamente el envío Y bueno, ahora os voy a contar en sí mi experiencia con el producto Bueno, os comento Me llegó esta cajita, vale Me llegó pues eso por la mensajería Y bueno, el tubo que te llega Ojo que no te llega a ninguna muestra Es decir, ellos te mandan el bote entero Sea de lo que sea Sea ser un facial Sea un contorno de ojos O sea que no os creáis Que esto es el bote tal cual Esto tiene un precio de venta de 21 euros Creo que era Y ya os digo que solo pagáis el envío, vale El formato es de 15 mililitros Es este botecito tal que así Y ahora os voy a contar un poquito Me llegó en esta cajita Y nada, pues lo abrí Y digo, voy a aplicármelo Total, que lo que promete el producto Vale, es que te quita lo que es la fatiga Te elimina la piel Vamos a ver, acompañarme a la web, vale Y vamos a ver un poco las características del producto Y luego os voy a contar si realmente las cumple Si me ha funcionado o no, vale Así que acompañadme Bueno, como veis aquí Tenéis el producto que me llegó Que es este serum SOS Angover Que vale 21 euros Fijaros Y lo podéis adquirir por 7,50 euros Como lo he adquirido yo Lo que dice es que te quita la fatiga Las ojeras Y es para ponértelo pues eso Antes de la crema hidratante Por la mañana Por la noche Y lo que promete es que Dice que la piel va a estar más hidratada Tonificada Y radiante Los ingredientes por lo visto son naturales Vale, y los resultados son Que tienes más brillo en la piel 60% de cansancio en la piel 60% de hidratación Y los principios activos Pues tiene bastante buena pinta Porque se ve que son naturales Una microalga Pepactive SkinCol Que es una Que ayuda al colágeno de la piel Pepesichuán Cafeína Aceite de algodón Etcétera Y nada Que pone que es apto Para todo tipo de pieles Se aplica por la mañana Y por la noche Y hay que tocar suavemente Para promover la succión O sea hacer así Ta 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 Pues nada Estas son las propiedades Y ahora os voy a contar Si realmente cumple lo que promete Y como a mi me ha ido el producto Vale Bueno Os cuento mis peripecias Con el producto Vale Me llegó lo que es la crema El tubito este Que como os dije Eran 15ml La punta del tubo Es así Lo cual está muy bien Porque puedes dosificar mejor Y nada La textura A ver como os lo explico Es esta de aquí Como veis Y es como Como una manteca Suave O algo así O sea es como una manteca ¿No? Huele como a menta Huele bien Porque huele como a cosas naturales Y huele a menta La textura ya os digo Que es como una Una manteca La absorción Es bastante buena O sea No te deja Un aspecto Pegajoso Para nada Comentaros que esta mañana Me he lavado mi cara Y me he echado el serum Y luego la hidratante Entonces lo que si he notado Que te mantiene muchísimo La hidratación de la piel Es decir Tú te lo echas Se absorbe Enseguida Entonces te notas La piel Si que es verdad Que te mantiene un montón La hidratación O sea pasan las horas Y te notas Y te notas la piel jugosa ¿Vale? Como así Efecto inmediato No lo he notado Es decir Que yo tampoco tengo Excesivas ojeras Entonces me lo he echado Y no es algo Como otros productos De cosmética Que tú te lo eches Y digas ¡Wow! Tengo ya el efecto inmediato Como que no Pero sí que es verdad Que me he estado mirando Yo tengo por aquí El espejo Un momentito Y me noto la piel Como A ver Más luminosa Sí que es verdad Que la tengo más luminosa Y quizá un poquito Más clara O sea Sí que es verdad Que se ve como la piel Como un aspecto lustroso Y un poquito Como que te quita El cansancio de la piel No exactamente Que te quite el cansancio De la piel No Pero sí que es verdad Que se ve más luminosidad La piel más clara Y aspecto Como más juvenil Eso sí lo he notado Al utilizar la crema Eso es lo que os puedo decir Básicamente ¿Vale? Si yo tuviera que comprar El producto A ver Yo he pagado solo Los gastos de envío 7,50 euros Si lo tuviera que 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 pagar 21 euros ¿Qué queréis que os diga? Tampoco es un producto Que Me lo haya puesto En la piel Y haya notado Algo espectacular O un resultado Inmediato Como otros cosméticos Que sabéis que yo En el canal Tengo otros vídeos Por si no los has visto Te los dejo aquí abajo Probando productos De Essence De Herbalife Que te lo echas Y el resultado es inmediato Pero sí que es verdad Que A lo mejor La primera vez no Pero la segunda Sí me he notado La piel Con mayor O sea Más luminosa Más hidratada Eso sí que lo he notado Yo no gastaría 21 euros En este producto ¿Vale? No quiere decir Que sea malo Ni bueno Sino que A lo mejor Estoy acostumbrada A productos De efecto inmediato Entonces Gastarme 21 euros En este producto Específicamente En este serum Pues yo que sé Como que no Ojo No quiere decir Que el producto Sea malo Que me ha gustado Pero si yo tengo Que hacer una valoración Calidad precio Del 1 al 10 Yo a este producto Le pondría un 6 Simplemente Es decir Me ha satisfecho ¿Vale? Ahora os voy a compartir Otra vez la pantalla Y os voy a enseñar Estas publicaciones De Skin Labo Donde salen En Facebook Que os van a salir En el feed de noticias Y si queréis Comprarlo O lo que sea ¿Vale? Yo no me llevo nada Obviamente Por compartiros esto Pero sí que es verdad Que yo sé Que tengo seguidoras Que os encantan Los cosméticos Os encanta Probar cremas Y es una oferta Muy interesante Ya que solamente Pagas los gastos De envío Y son productos Que son naturales Y bastante buenos ¿Vale? Así que os comparto Pantalla Y os muestro Pues mirad chicos En Facebook Simplemente Normalmente Sale a mujeres Este tipo de publicidad Que es donde yo conocí Estos productos Este laboratorio Que es italiano Skin Labo Que tiene varios productos Y la primera vez Lo pruebas gratis Claro a mí Me llamó la atención Y a quien no Y dije ¿Por qué no? Y solo pagué Ya os digo 7,50 Los gastos de envío Vamos que no es una estafa Que es real Que te llega el producto completo Y que la calidad Es bastante aceptable Ahora mismo Tienen en promoción Como veis aquí El gel contorno de ojos Y nada Simplemente Lo que hay que hacer Es apretar Más información Y nada Si queréis Os dejo el link Aquí abajo ¿Vale? Para que vayáis Directamente a la oferta Y las que queráis Probar el producto Que lo probéis Y nada Es muy sencillo Aquí te dice Las componentes Y todo el rollo Y luego pues nada Si lo queréis adquirir Pues simplemente Os vais aquí al final Y pagáis Bueno en este caso Lo han subido 9 euros de envío ¿Vale? Y lo podéis pagar Con Paypal O con tarjeta Y bueno Y poco más Y nada Hacéis clic clic Pídelo ahora Lo pagáis con Paypal O con tarjeta Y ya está Eso es lo que os quería comentar Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya ayudado Si te ha gustado Ya sabes Dale like Mano para arriba Suscríbete a mi canal Para que no te pierdas nada Tengo un canal de cocina Sígueme por allí también La cocina de la mamá También estoy en Instagram Como Ángeles en la red Y bueno Espero abajo Vuestros comentarios Si os gustan Este tipo de vídeos De ofertas Chollos Que me encuentro así Por la red Para compartirlo Y nada Suscríbete Si no lo has hecho Pues eso Dale like Comentarios Y no me enrollo más Se os quiere mucho Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao